Os damos la bienvenida a la presentación del primer trofeo San Pedro Ayuntamiento de Solorzano, prueba ciclista de categoría cadete mixta celebrada para complementar el programa de festejos en honor a San Pedro. La carrera se disputará a partir de las 16 horas del próximo 29 de junio de 2016. La salida y la meta estarán situadas en la plaza del Ayuntamiento de la localidad y la prueba discurrirá por un circuito urbano que recorrerá Solorzano y se internará en el vecino Ayuntamiento de Azas de Cesto. La distancia total a recorrer por los intrépidos ciclistas serán 51,4 kilómetros, repartidos en seis vueltas. La primera, segunda, cuarta y quinta vueltas serán dadas al circuito 1, que es el corto, de 8 kilómetros de longitud, y las vueltas tercera y sexta serán por el circuito largo, el número 2, que consta de 9,5 kilómetros de longitud, además de una pequeña subida donde se contará el premio de la montaña. Con este evento se pretende promover el ciclismo y ofrecer una actividad extra y de interés a la localidad. Por todo ello, os esperamos el día 29 para pasar una maravillosa tarde de deporte juvenil y después podréis disfrutar de la jornada festiva. ¡Os esperamos!